muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mother 3 en el anterior capítulo hemos ya hemos hecho hemos terminado con lo de él ya hemos terminado esta es la aguja que había en la casa de doña y de paso nos despedimos de unos bonitos que nos acompañaron entre ellos esta salsa digo didi nos despedimos de didi después de haber extraído la aguja de la casa de doña y gracias a eso lucas aprendió el pique y resengan beta no sé si es así si no me quedo que y después nos despedimos de didi y como regalo nos dio una nuez el cual quedó para boni ya que tanto comatora como lucas tienen los bolsillos llenos y es más debía haberme desecho de las picaste en lugar de el recuerdo de doña y se preguntan porque tenía las picaste y no se lo no lo había gastado pues la verdad es que como se me olvidó despausar el vídeo lo volví a hacer por suerte había guardado durante el let's play durante el vídeo así para no tener que comer todo eso cinemáticas y toda y toda la vaina después nos topamos con el gata el cual resulta ser el padre de un rato de unos ratoncitos que estamos jugando al escondite en la autopista lo cual por cierto no no lo he completado por estar centrado en la historia podría haberme desviado hacer ese site pues pero nada simplemente no no quería veámoslo así que como que no no tenía ganas de hacerlo y después nos topamos con el grillo topo que encima no me equivoco nos lo hemos encontrado lucas se encontró con ese grillo topo de niño y se enfrentó a él junto a claus aunque no sé si ese es el mismo o es otro porque como bien saben todas esas criaturas son iguales algo irrevelente y revelante aquí escrito pero esto como es irrelevante decidiste no leerlo y aquí está vaya vaya un momento no es aquí donde empezamos el capítulo cuarto de la torre del reloj y sin más rodeos vamos a la casa vamos a la a la a la guardia de los grillos topo somos grillos topo vivimos en los hoyos que cavamos y sacamos pecho por ello vea pues me alegra ver que no te has echado atrás este es nuestro líder le he pedido que sea el juez de nuestro combate no pasaremos por alto ningún intento de huida o juego sucio que lo sepas por cierto habrá reglas especiales si por algún caso el resultado final no se decide en 10 minutos habrá una prórroga de 5 minutos de duración y si la prórroga termina en empate pues ganará quien diga el venerable algo que añadir o venerable viajeros realmente tenéis intención de batiros con él escucharme no hay cobardía alguna en eludir una derrota segura aún así pelearéis en ese caso no os detendré listos para la acción si se ve que sentís un poco de aprecio se ve que sentís poco aprecio por vuestras vidas empieza el combate y nos vamos con el grillos topo nos volvemos a enfrentar grillos topo y vamos a atacar sin más nada de pique vainas nada por decirlo pues sí ahora que lo pienso pude haberme quitado las armas para ver si es para que sea un poco más interesante pero bueno fue una batalla fugaz basta basta nos rendimos pensar que un guerrero tan poderoso haya caído con tanta facilidad facilidad quizás no seamos tan fuertes después de todo más tarde reflexionaré sobre todo esto en fin ha sido una victoria justa oh sí es tradición hacer las paces después de una pelea así que seamos amigos ¿podemos ayudarlos en algo? lo cierto es que sí ¿sabéis dónde están las agujas que sellaron al dragón oscuro? las estamos buscando nosotros los grillos topos no sabemos mucho del tema pero mi intuición dice que podrías encontrar alguna pista en la montaña que hay al otro lado de esta madriguera creo que el venerable opinará lo mismo o no es del todo impredecible opino sí opino igual la montaña atravesar esta madriguera y dirigidos a la montaña sin duda ese es vuestro destino la montaña mmm no tenemos más pistas así que deberíamos ir a echar un ojo oh por cierto no sabréis nada sobre el dragón oscuro ¿verdad? por desgracia no no somos más que grillos topos tanto yo como el venerable y el resto y el resto de nuestros hermanos si al menos fuésemos más fuertes lo mínimo que podríamos hacer es ayudaros comiendo las raíces de loto que bloquean el camino el paso wow un dragón debe ser algo increíble sin duda debe serlo hoy nos habéis enseñado mucho sobre ese dragón que duerme bajo la tierra sobre las agujas sobre nuestra debilidad la vida está llena de sorpresas ¿crees que podríais contaros más acerca de otras cosas? desde luego gracias no quiero parecer pesado pero enseñadnos cuanto sepáis para empezar hemos pensado en abrir un negocio al más puro estilo grillo topo para te saludar si te cruzas con nosotros oqui toqui oh si si piensas adentrarte en la madriguera deberías llevarte a mi hermano pequeño es pequeño pero duro puedes usarlo como un objeto más hey hermanito ven grillo topo junior interesante si te pierdes por la madriguera pídele de ayuda a mi hermanito y te traerá de vuelta aquí ¿verdad hermanito? vamos hermanito ponte las pilas lo malo es que es bastante rarito y odiar a luz solar nada más que en el mundo tenlo en cuenta no podrás no podrás acompañarte más allá de esta madriguera ¿verdad hermanito? ojito aquí parece que ese hermanito no tiene no como que no habla no habla mucho no es muy hablador wow mira como se comen esa raíz vaya bolitas sinceras interesante y vamos a mirar ah claro no tenemos dinero las raíces del otro son deliciosas y sus agujeros también vea pues ah por aquí no es si ya como muchos ya saben siempre voy a lo clásico todo a la derecha todo girando a las manecillas del reloj y aquí no es what guarda partida ok vea pues quien diría que un grillo topo guardaría la partida igual que una rana bueno pues si un grillo topo con complejo de rana y guardado eso no se ve todos los días no he notado que esas raíces del otro tienen bocas vea pues cosas que uno descubre veamos esto es como una especie de hormiguero aunque claro es una madriguera de de grillos topo que son prácticamente insectos que se podría esperar cuando exploro siempre hago siempre exploro de esa manera vea pues vamos veamos vaya vueltas que necesitamos dando ah claro por aquí no es sino por aquí vamos a intentar ese camino a correr me encanta correr vaya vaya que será ese lugar enorme nada vaya un sitio vacío vea pues y y cosas no vaya esa música vaya con esa música en ese laberinto estar como para está hecho para que nos para tomar tiempo en dar la vuelta y encontrar el camino correcto bueno en algún momento encontraré ya saldré de esa madriguera probemos con la raíz número uno bueno esa raíz ya era ya me parecía que era un carijón sin salida que tal este camino y listo ya encontramos la salida vaya laberinto y llegamos qué maravilla de música bueno supongo que este es el adiós no tengo nombre pero recuerda me de vez en cuando como un tipo guay vale vale bueno igual todos son iguales como dije antes vaya vaya vamos bienvenidos me sorprende encontrar gente que en este lugar tan frío si los hombres de nieve hablan y aquí tenemos nuevo enemigo jet ski y vamos a usar supongo que es débil alp que falla pero por si algo si como lo suponía toma hay hay algo que he notado con lo de las barreras las barreras se anulan unas a otras si se utilizaba se anula si se utiliza después de la otra si vamos a poner escudos sé que no es una batalla contra el jefe pero si es mejor y jet ski se calmó y ganamos veamos ah claro vamos a gastar la nuez para que la tenemos y listo y ahí tenemos can helado can helado vamos a cubrirnos ah y se me olvida una cosa se me había olvidado una cosa y lo haré por ya cuando termine el video por si las moscas nos cumplimos con el escudo no he leído déjale al fuego déjale al sueño tiki frisk beta oh oh veamos si lucas será capaz de acabar con el cangelado perfecto y con eso ganamos y ahora de virar si podemos curar ah pues suerte tenemos bol de puerco fideos con comatora si y que lucas le den las manoplas mágicas a comatora además de aumentar su poder de ataque le aumentamos la también la los pp máximos y listo ternera doble es la versión mejorada de la carne ternera y listo como lo habrán notado casi todos los enemigos casi todos los enemigos de por aquí de esta zona usan piki frisk por obvias razones veamos surprise bueno sigamos ah y se me casi se me había casi se me había despausarlo se me olvida sigamos vaya vaya estamos subiendo las montañas y nos enfrentamos a dos enemigos decidí curarle el el pt a comatora para para poder seguir usando piki falla sabe lo más curioso como que el fondo hay como unas pelotas como unos balones girando un mosaico entero hay que tener mucho ojo con este enemigo y yet skin fuera vamos a hablar con el hombre de hola bienvenidos al monte nivio soy un muñeco hecho por liria el chatarero vean aquí tenemos veamos no no creo que nada vaya el chatarero va por todas partes incluso en lugares fríos vaya una rana de guardado será el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau